Un poquito de graves, por favor, allá afuera. Sí, por favor. Vamos a ver, saludos muy especiales para todos. El curso de leche de departamento principal, amigos de la Obstaca, aquí dándole duda. Saludos de innovación. Saludos para todos ellos. Sí, ah, ah, ok. Dos, vientos, vientos. Así que ya estamos aquí, dando, ya, inicio con el rock con estepanía. Así que, venganse para acá, aquí en las barras, megabarres indio. Así que, estamos a punto de iniciar. Bájale el monitor, por favor, aquí. Ok. ¡Arriba las mujeres! Que se escucha fuerte, chingado, chingotísimo. ¡Arriba las mujeres! Vientos. ¿Les late el rock? Vamos a tocar un poco de rock. Ya que escucharon aquí a los libis. Saludito a Sergio, saludito también a Letra. Ok. Monitor tantito si le vas a la guitarra, por ahí. Ok, gracias. Sí, ok. Gracias. Saludos a mi camarada por allá. Bien, bienvenido al cartón. Y arriba la gente de Yelcapistro, moreno. Ok. Si les late el rock, quiero que canten con nosotros. Con las manos arriba, manos arriba. Eh, 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 eh. Que se escuchen chingón los aplausos. ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Ok. Esta es la voz de putas que no canten. Estoy esperando mi camión en la terminal de la D.O. Estoy esperando mi camión en la terminal de la D.O. Quiero que me lleven muy Strange. ¡Tiene la voz de chingón los aplausos! ¡Tiene la voz de chingón los aplausos! Quiero que me lleve muy viejos que se de. ¡Y a la chinga que hace! ¡Ale, a la chinga que hace! ¡Ale, a la chinga que hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿se puede decir groserías? Quiero que nos brinden una mentada de madre a nosotros a la de tres. ¡Una, dos, tres! No mames, chiflidos, si no estamos en la loma, güey. A la de tres así, ¡chinga tu madre! ¡Una, dos, tres! ¡Chinga tu madre! ¡Muchas gracias! ¡Que ya se los multiplique! Ok, ha llegado el momento que nos ayudan a cantar toda la banda. ¡Arriba de aquí le llega a Pista Morelos! El que no cante le va a la América, ¿vale? ¡Arriba las chivas! ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Arriba la América! ¡Arriba la asesina de Pista Morelos! ¡A huevo! ¡Acá se ve la torta de huevo! ¡A huevo! ¡De huevo! El que no cante le va a la América, ¿vale? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eee! ¡ בשuma no te pijeras! ¡Eee! ¡Búah! ¡A huevo! ¡Eee! ¡A huevo! ¡Que ya se ve la torta de huevo! Que mi novia me dejó No me he podido controlar Que mi novia me dejó No me consola ni la nota Ni la carta ni elito La pesca de la rega No me dijo mi dinero No me dijo mi novia me dejó Que mi novia me dejó Y ella me abandonó ¡Vamos! Ok, un saludo a toda la banda De parte de Epifanía Nosotros somos Epifanía de aquí de Cuauhtla, Morelos Gracias, cabrones ¡Fuente el aplauso, culeros! ¡Mientos! ¿Quieren seguir cantando? El que no cante lo vamos a mandar con el América Dice Alma Sureña, eh Próximamente va a estar Alma Sureña aquí también En Yucapist Vamos a saludar a mis camaradas de Alma Sureña ¡Suscríbete al canal! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella no suena! ¡Más fuerte! ¡Eres un poema que el poeta nunca escribió! ¡Ella no suena! 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 En la guitarra tenemos al señor 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 Gracias por ahí a la banda que nos manda una chelita Saludos por allá Un saludo para Musiño Está grabando para la banda Adelante, adelante carnal Tenemos un invitado de honor, señor Se acaban de pedir una rola, se llaman las tierras rodantes Otra rola en el fin Pero del camión me da basura Arriba las chivas rayadas Mientras que bonitas mentadas de madre Me mandaron un celular Mándame un saludo para la gente de Acatlán De Osorio, Puebla Arriba, arriba la mano de Puebla Arriba la mano de Puebla Arriba la mano de Puebla Mientras bienvenidos aquí a su casa Morelos Y a Capixla Así es que vamos a estar tocando otro ratito más Y de nuevo, vamos a echar su chela acá abajo Aquí a la barra Saludos a todos Levantemos las copas Saludos Ok, vamos a interpretar una rolita La fia arrogante Para mi camarada, por ahí me pidió Para Hugo Romano Chua 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 A ver el sedito de las mujeres virgencitas Chua 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 Me abrimos el mismo señor Me abrimos el mismo señor Me abrimos el mismo cuerpo Nemes abrimos el mismo cuerpo No es la de un carna Es mejor que una misma historia Acabamos en la misma plena Ya siempre fui un filero y tu eras El padre y yo no Las piedras no vamos a entrar Y tú A ver si vas a ir a la banda Y tú vas a entrar en la piel 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 La granza que era para chutar a la gloria Las piedras no nos van a encontrar Y tú ¡Poque! Para la sangre en mi alma 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Y hoy algún día nos sabremos encontrar Y hoy algún día nos sabremos fijaros en las malocancias La estrella rodamos en cuello Y hoy algún día nos sabremos fijaros en las malocancias La estrella rodamos en cuello Y hoy algún día nos sabremos fijaros en las malocancias La estrella rodamos en cuello 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡CANABINOIDES! ¡A LOS CANABINOIDES! ¡Ya, un saludo para la banda de Cannabinoides, por ahí, el pastorista de Cannabinoides! Eh, eh, oye, se te salieron los huevos, cabrón, ahorita que gritas. ¡CANABINOIDES! 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 ¡LA PURA BANDOTA! ¡EL UMI CANABINOIDES! Ok, 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 señores, señores, seguimos, que sigan las madres. Recuerda, acá si nos vamos, acá si nos vamos, es que aprovecha. Recuerda, hacemos la carpa indio, te trae los mejores eventos, ya lo sabemos, aquí. En la feria de Ibecapistra. Ok. Esto es Epifanía Rock. Ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo sabes. Un saludo para mi germán, el Demian. Que gana medio empleo. Ahí está el lobo. Con su novio, el Gutes. Vete, vea, vea. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.